Histórica conexión de Benedicto XVI con la Estación Espacial Internacional en la que se encuentran los astronautas italianos Paolo Nespoli y Roberto Vittori. Con un bienvenido a bordo han recibido al Papa los comandantes de las dos tripulaciones, el de la Estación Espacial y el del Shuttle Endeavour. El pontífice saludó y manifestó su aprecio por el trabajo científico que se está llevando a cabo y por este esfuerzo tecnológico en favor del progreso de toda la humanidad. Los astronautas han respondido a las preguntas del Papa sobre el ambiente y sobre la visión de la Tierra desde el espacio, subrayando la finalidad pacífica de la misión y el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de la vida. Benedicto XVI recordó a la mujer del comandante estadounidense Mark Kelly, víctima de un atentado en enero, y a la madre del astronauta italiano Nespoli fallecida durante el curso de esta misión.